Comiqueros y comiqueras, ¿os apetece un viaje al país de nunca jamás? ¿Un viaje un poco particular? ¡Vámonos! Comiqueros, comiqueras, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que estéis viendo esto. Peter Pan, vamos a ver si lo puedo enseñar bien. Peter Pan de Loa Ciel, creo que se dice así. El francés no es lo mío, bueno, tampoco es que el inglés se me dé muy bien, pero el francés se me da particularmente mal. Peter Pan, ya veis, en esta edición que no me entra en plano, me va a echar un poquito para atrás, así, así se ve un poquito mejor, con campanilla en una portada minimalista y absolutamente preciosa, una edición absolutamente maravillosa, esta que nos presenta Planeta Comic. No es una novedad, precisamente, este cómic tiene, yo creo que dos, tres años, pero por desgracia todavía se puede encontrar en las tiendas. ¿Por qué digo por desgracia? Porque esto, cosas así, deberían estar totalmente agotadas en el momento en el que salen. Veréis, otra de las cosas que nos hemos propuesto en Comics Barcelona, en el canal de Comics Barcelona, y yo personalmente, es la de intentar acercaros lo que vayamos leyendo que no tenga el predicamento que nosotros creemos que merece tener, ¿verdad? Que no tenga, pues Batman no necesita publicidad, Green Lantern tampoco, ni los X-Men, es decir, son franquicias, son IPs, que se les llaman ahora, ¿no? Propiedades intelectuales que se venden solas, es decir, puedes hacer una reseña de un cómic particularmente bueno o malo o regular, pero no necesitan publicidad. Pero luego hay cosas como estas que son verdaderas joyas y que pasan desapercibidas incluso para nosotros mismos, incluso para la gente que estamos en este mundillo, bueno, pues porque muchas cosas nos pasan por debajo de las narices literalmente y no tenemos ni tiempo ni dinero para dedicárselo a ello. El más sabido lector del mundo siempre te dirá que hay muchísimas cosas que tiene todavía por leer porque por suerte se ha escrito mucho y se ha dibujado mucho y bueno, pues a todos nos pasa desapercibido. A mí me llamó la atención este cómic, me llamó la atención por la temática, me llamó la atención porque Peter Pan es una historia que me encanta, es una historia que me gusta muchísimo por varios factores. El primero que está ambientado en la Inglaterra, en Londres concretamente, de finales del siglo XIX, check, ya me tienes. Con esa premisa tú haces una ambientación, con esa premisa y ya tiene que ser muy malo lo que escribas o lo que hagas o lo que filmes para que yo no esté allí. O sea, tú haces, he visto películas, el otro día me estaba trabando una película que era malísima, pero la ambientación era tan sumamente buena que la vi porque era maravilloso, te transportaba a aquella época, época horrible por otro lado, una época en la que la pobreza era extrema, en la que Charles Dickens es el paradigma de todo esto que os estoy comentando a la obra de Charles Dickens, la pobreza extrema, las desigualdades, la lucha de clases no incipiente, pero que sí, la lucha de clases lleva toda la vida, pero sí que se hacía más sangrante y más mordaz que nunca, si nos apuramos con los niños trabajando en esas calles de Londres que todos recordamos o que todos tenemos en el imaginario con Jack el Destripador recorriéndolas. Bueno, pues a mí es una atmósfera que me parece particularmente fascinante. A mí si me dicen, si yo pudiese hablar con Doc Brown, le diría, llévame a la Inglaterra de finales del XIX, llévame a Londres de finales del XIX, que no quiero conocer ningún otro espacio temporal. Luego ya a lo mejor me arrepentía, a lo mejor no, casi con total seguridad. Pues eso por un lado. Y por otro lado, la idea de Peter Pan. La idea de Peter Pan a mí me vuelve loco, es una idea que me chifla, es una idea con la que estoy muy de acuerdo. Tengo un síndrome de Peter Pan muy, muy grande. Creo que todos los que orbitamos en torno a este tipo de aficiones y de intereses, en mayor o menor medida, tenemos un síndrome de Peter Pan que no me parece que sea nada clínico, ni nada grave, ni nada hacérselo mirar. Hombre, si te gusta ponerte pañales con 50 años, dale una vuelta. Pero aunque, mira, si no le haces daño a nadie, es lo que te dé la gana. Pero es una forma de escapar de la realidad, hacerse mayor. Es un puto coñazo. Todos los que nos hemos hecho mayores lo sabemos. Y bueno, pues es lógico que muchos digamos, yo es que paso, realmente paso a hacerme mayor del todo el DNI que diga lo que le dé la gana. Bueno, pues es una historia que me encanta. Esto de Peter Pan siempre me ha encantado y dijo, oye, déjame, señores de Comis Barcelona, quiero echarle un vistazo a ese Peter Pan. No tenía referencias de la historia. Yo no suelo leer reseñas. O sea, yo soy un poco tonto, ¿no? En ese sentido. Yo me tiro a por las cosas y muchas veces me arrepiento. Muchas veces me arrepiento porque, bueno, no he leído, no iban de lo que esperaba. Como este Peter Pan, que no va de lo que esperáis. No va del Peter Pan que conocemos ni muchísimo menos. Vamos, ni muchísimo menos. Sí, va del Peter Pan que conocemos, pero es una historia que no le podéis leer a vuestros hijos, ¿no? Por la noche. A ver, para enseñar esto ahora será... A nivel gráfico es una virguería. No tiene otro nombre. A nivel gráfico es una absoluta virguería. Y la historia arranca en ese Londres que os comentaba, de finales del siglo XIX, con un muchacho que se llama Peter, que está expuesto a todo tipo de miserias. Pues los niños, perdonad, los niños, los típicos niños pobres, ¿no? Que, insisto, yo creo que a la mayoría se nos vendrán a la cabeza por Dickens y demás. Y es que con este formato sí que ya no puedo asomarme para ver si os lo estoy enseñando bien o mal. Vais a tener que disculparme. Bueno, pues esos típicos niños pobres que crecían en la pobreza, que habla Peter Pan, la historia original, la obra de teatro original, habla de eso mismo, ¿no? De esos niños que se van al país de nunca jamás, esos huérfanos que menudeaban por todas las calles de Londres. Pues Peter es uno de esos niños, un niño que tiene una madre que no le presta la más mínima atención, una madre que es alcohólica, una madre que, bueno, solo lo quiere porque lo ha tenido. Y, bueno, realmente es que no lo quiere, ¿no? O sea, no lo ha tenido y ¿qué le vamos a hacer? Y, bueno, se ve vagabundando por ese Londres con la tutela de un viejo, de un señor mayor que es apiada de él, bueno, y que le hace un poco las veces de padre, ¿no? Pero que a la vez, bueno, le expone, le expone a la vida sórdida. Es muy sórdido, es un cómic muy sórdido, muy realista, al fin y al cabo, en el que no falta la prostitución que, insisto, menudeaba por las calles de Londres. Y no hay más que volver, pues, a los tópicos de aquella época, ¿no? Ya que el destripador, las prostitutas, pues, se ponían en cualquier esquina, ¿no? Pues, no era como ahora, que ahora por muchos neones que haya, la prostitución es discretísima. En aquel momento, vamos, se ponía en una esquina y aquí te he visto. Pues eso lo reflejan fielmente esas calles de Londres. Lo así él, o lo y si él, se me va a escapar, lo voy a decir mal más de una vez, disculpadme. Lo así él lo refleja fielmente y refleja como un muchacho de 12, 13 años, que le calculamos a este Peter. Daos cuenta que no he dicho Peter Pan, que le calculamos a este Peter cómo lo vive, ¿no? Cómo lo vive porque ahora las personas somos mayores con 18 años. En esta época las personas tenían que ser mayores lo antes posible. No les quedaba más remedio. Bueno, pues ese Londres lo refleja perfectamente hasta que aparece Campanilla, por supuesto. La Campanilla, no la Campanilla que todos conocemos, porque es una Campanilla particularmente sexy y una Campanilla, bueno, como que muy apetecible, ¿verdad? Ya os digo que lo así él en ese sentido se lo ha llevado mucho al realismo, o digamos, incluso al, es que no sé cómo enseñaros, que podéis ver bien a Campanilla. No sé ahí si se ve bien, es una Campanilla rotunda. Quiero decir, no es esa imagen angelical que tenemos, pero al fin y al cabo es un ser que vive un ser férico, que viene de un mundo en el que hay unos piratas, aquí ya entroncamos, como imaginaréis, con la historia original. Hay un pirata que está particularmente empeñado en robar el tesoro. Aquí tenemos al que se conocerá después como Capitán Garfio. Está particularmente empeñado en robar el tesoro de los seres que habitan en esa isla, que en un momento dado se convertirá en el que conocemos como el país de nunca jamás. Voy a dejar ahí la historia, voy a dejar ahí la historia porque luego van pasando cosas. Sabemos por qué Peter se llama Peter Pan. Nunca os habéis preguntado por qué se llama Peter Pan y no Peter Smith. Pan tampoco es que sea un apellido particularmente común, ¿no? Ni en Inglaterra, ni en Suecia. Bueno, en Suecia no lo sé, pero en Cuenca por lo menos no. Pues aquí nos explican por qué se llama Peter Pan, nos explican por qué decide quedarse a vivir en esa isla, nos explican por qué esa animadversión hacia lo adulto, por qué esa animadversión hacia crecer, por qué esa manía, ¿no? Por qué ese empeño en no convertirse en una persona adulta. Nos explica quién son los niños perdidos, nos explica cómo llegaron hasta allí, nos explica cómo el Capitán Garfio pasó de ser un Capitán Pirata a ser el Capitán Garfio. Y en definitiva nos explica cómo Peter Pan, cómo este Peter llegó a ser el Peter Pan que conocemos luego en la novela o en la historia que todos, absolutamente todos, hemos, si no leído, por lo menos conocemos ni que sea de las películas de Disney. Lo explica con un tono, como os digo, eminentemente adulto, no exento de fantasía, ni de cariño, ni de ternura, ojo, pero, bueno, pues no se ahorran, no se escatima en sensualidad, en sexualidad incluso, y en un cierto toque de realismo y mucha madurez que esto va a pela directamente a la gente, que somos mayores y que seguimos fantaseando con Peter Pan y que seguimos pensando que algo sí puede ser, que queremos un país de nunca jamás en el que nos reciban los niños perdidos y que esté lleno de piratas, de indios y de seres mágicos que nos hagan recuperar un poco toda esa fe que cada día nos hacen perder un poquito más entre unos y otros y otros. Esto es un lujazo, queridos amigos, esto es un lujazo. Se editó originalmente en seis volúmenes y le llevó un montón de años al autor finalizarlos, es decir, no es de estas obras que se sienta y no se levanta de la mesa de dibujo hasta que lo termina, ¿no? Le llevó bastantes años, bueno, sabéis que el cómic europeo tiene otro tiempo, simplemente tiene otro tiempo y por eso mismo, la mayor parte de las veces es muchísimo mejor que el cómic norteamericano, no os vamos a engañar, pues el cómic europeo tiene otro tiempo y son obras que, bueno, necesitan su desarrollo y se toman su tiempo, los autores para desarrollarlo, para desarrollarlo, perdón, además muchas veces son autores completos, es decir, el guionista es el mismo que el dibujante y viceversa, y es una obra que yo, de verdad, que me parece que está pasando demasiado desapercibida, ya os digo, salió en el año 2019, lo publicó Planeta Comic en 2019 y, bueno, yo no sé si van por la octava, la novena o la décima edición, también digo que es triste que esté disponible en las tiendas como si hubieran sacado una edición y hubiese quedado ahí, no lo sé, pues yo que sé, igual va por la edición número 20 y está siendo un éxito de ventas. Aún así, a nosotros nos parece que, bueno, que es que merece, merece un sitio en un canal que está dedicado, sobre todo, aunque sigamos haciendo guías de superhéroes y guías de cine y hablemos de ese tipo de cosas, un canal en el que, sobre todo, queremos transmitiros vuestra pasión, nuestra pasión y la, y espero que la vuestra, por el noveno arte, por el cómic, en todas sus vertientes. Y si mañana nos apetece hablar de Mortadelo y Filemón o nos apetece hablar de Giuseppe Escobar o nos apetece hablar de cualquiera de estas cosas, hablaremos porque lo que nos gusta de verdad son los cómics y también hablaremos de Hot Toys, como hablamos en el último vídeo, y de las cosas que no son comunes. Pero bueno, que nos gusta sacar un poquito los pies del tiesto y hablaros de estas cosillas. ¿A quién puedo recomendar esto? Yo es que, claro, los que os guste el cómic europeo, los que seáis de cómic europeo, ya sabéis que esto es una maravilla. O sea, ya sabéis que esto es, ya lo tendréis bajo el radar. Quizás a la gente que arrastro desde Gotham City Informer, que arrastre un poquito del pijameo y que a lo mejor quiere sacar un poco los pies de ese pijameo, como me está pasando a mí. Yo estoy pasando por una etapa en la que ahora mismo prefiero el cómic europeo al norteamericano, por poneros un ejemplo. O bueno, no taxativamente, pero que sí tengo una curiosidad por explorar este tipo de cómic, porque me parece que entronca más con mi sensibilidad actual o que simplemente tengo ganas de oxigenarme un poco. Pues para ese tipo de gente, ese tipo de gente que quiere leer un cómic europeo y dice, oye, porque esto pasa un poco como con el cómic norteamericano, te especializas, entre comillas, en algo, en algo, perdón, y después no tienes ni puñetera idea de por dónde tirar cuando quieres cambiar, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Pues como no se puede hacer una lectura de por dónde empiezo a leer cómic europeo, porque eso sí que... O sea, si lo de superhéroes es subjetivo y no tiene un guión trazado muchas veces, el concepto cómic europeo... Madre de Dios, pues a ver... ¿Qué es un cómic europeo? El que haya nacido solamente en Europa, porque el cómic sudamericano tiene una sensibilidad muy europea, y de hecho yo cuando hablo de cómic europeo hablo también de cómic sudamericano, porque tenemos unas sensibilidades muy parecidas en ese sentido. Pues entonces ese tipo de gente me parece que con este Peter Pan acertaría de lleno. Por supuesto, al que le gusta, al que le fascine esta historia, la historia original de Deme Barry, creo que era el autor original, ¿no? John Barry, no, ese no era. Deme Barry, me suena que es. Bueno, a lo mejor me estoy confundiendo. Lo pondré en edición aquí, escrito, si estoy metiendo la pata. Pues al que le guste la obra original de Deme Barry, al que se haya tomado una foto en Hyde Park, en Londres, como me he tomado yo, venerando esa estatua de Peter Pan, necesita leer esto, porque además le da un trasfondo a la historia que conocemos muy rico y muy interesante y te dan ganas de decir quiero conocer más bajo este punto de vista. O sea, quiero conocer más bajo el punto de vista de lo asil, bajo este punto de vista realista y feo y sucio, pero que es como era al fin y al cabo la sociedad en la que se desarrollan estas aventuras. No sé qué más deciros, chicos. Haceos un favor, hacéos un favor y agotadlo en las librerías y que Planeta tenga que sacar una nueva edición porque merece muchísimo, muchísimo la pena. Y muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos la semana que viene con lo que toque. Esto es una miscelánea así tremenda. Y nada, cuidaos mucho, muchísima salud y dadnos cariño y likes y compartidlo con alguien que sepáis que le gusta Peter Pan o los comics europeos. Bueno, dadnos un poquito de bombo por ahí, que no nos viene nada mal la gente. Chao, cuidaos.